Buenas tardes, así es. La Oficina Agricola de San Patricio invitó a alrededor de 1,400 estudiantes del cuarto grado al evento en el que se presentaron ocho programas de agricultura. Este evento anual se ha celebrado durante más de 30 años en el recinto ferrial de San Patricio. Hablamos con el estudiante I.K. Garibay sobre su experiencia. Él nos compartió sus cosas favoritas que aprendió hoy durante esta particular lesión. Sobre las vacas y también sobre los vegetales y las plantas, que las vacas deben de agarrar leche de ellas para hacerte más fuerte. La Oficina Agricola de San Patricio dice que su objetivo es exponer a estos estudiantes a la industria agricola, mostrarles que la agricultura está siempre a su alrededor, desde los alimentos que comen, la ropa que se ponen, hasta los billetes de dólar que utilizan todos los días para comprar todo tipo de productos. Estos eventos de agricultura continuarán hasta mañana. Les compartiré más de lo que se vivió en el recinto ferrial y lo que aprendieron los estudiantes esta noche en nuestro noticiero de las 10. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora.